¡Diálogo! ¡Diálogo urgente! Gracias, aquí continuamos con Diálogo Urgente y como habíamos pues dejado la convocatoria previo a la pausa, vamos a conversar aquí un diálogo muy urgente sobre una diversidad de temas, incluyendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo con Rosalía Sosa Pérez, que es vicerectora de Extensión de la UAS. Buenos días. Buenos días, Pelki, Edmundo. ¿Cómo están? Buenos días a nuestros seguidores. ¿Cómo anda todo? Todo está bien. En el país se muestra una buena gobernanza. Vamos a próximamente, como ustedes dijeron, el día de, se juramenta el presidente Luis Abinader para un nuevo periodo y todo está tranquilo. Mientras en otros países hay mucha convulsión sobre la gobernanza electoral, como por ejemplo Venezuela, así que todo está marchando como debe marchar. Y cuando usted habla de que la gobernanza está muy bien, de inmediato me fui a resultados, o se mediciones que se han hecho y que, obviamente, pues hay una, como decimos, ideas encontradas. Hay quienes dicen lo propio de que marcha por buen camino el país, pero hay quienes dicen que marcha por mal camino y que en los próximos cuatro años podríamos estar peor, dice una mayoría. La percepción que hay. Por ejemplo, claro que sí. La percepción es un derecho, en el sentido de que hay mucha gente que dice que estamos mal. Lo vamos a decir así, podemos decir que tenemos que mejorar los temas de salud, tenemos que mejorar la educación, tenemos que mejorar la seguridad ciudadana, pero hay una voluntad del presidente de la república y lo ha mostrado porque ha asumido esa política pública que se llama seguridad ciudadana como si fuera él el que dirige esa política pública y en ese sentido pues hay esperanza porque anteriormente pasaban las cosas y no se asumían. Y eso es un buen indicador. Está todos los lunes en su reunión con los organismos de seguridad y sobre todo la Policía Nacional para ver si sacamos la verdadera transformación de la Policía Nacional. Eso es un buen indicador. Vamos a esperar en el discurso lo que él pretende hacer en sus próximos cuatro años, pero por la semanal, que ustedes son los actores y los observadores directos, podemos ver que semana a semana él está presentando los resultados de una política pública determinada, pero también anunciando lo que pretende mejorar. Perdón Edmundo, para no salirme de usted, ¿qué considera que faltó para lo que usted llama hoy que son las garantías que el presidente ha manifestado, ese interés? ¿Qué faltó para avanzar en cuanto a la seguridad ciudadana, que es un tema clave que para una gran mayoría es el principal problema en el país? Lo que falta entender que es seguridad ciudadana, porque nosotros entendemos que la seguridad ciudadana es la reforma policial y la seguridad ciudadana es un sistema integral donde convergen varias políticas públicas, porque tenemos para la seguridad ciudadana tenemos que tener un país más educado, más consciente de su papel como ciudadano. Eso nos falta. Miren el tránsito, por ejemplo. Por ejemplo, también necesitamos mejorar la salud, el deporte, el empleo, o sea que no la percepción de que la seguridad ciudadana se concentra solamente en la reforma de la policía nacional. Es un actor importante, pero se concentra. Por ejemplo, también el juzgamiento es parte de la seguridad ciudadana. La seguridad jurídica del cumplimiento de las normas es parte de la seguridad ciudadana. Entonces, tenemos que entender que es un sistema al cual articulado logramos un resultado. Entonces, nos falta trabajar eso, pero sobre todo seguir trabajando en la educación. Yo creo mucho en la educación porque yo estudié en un país socialista y ellos, para hacer su transición, invirtieron todo en educación. La educación es el cambio, es la revolución de los pueblos. Y ahí es que nosotros tenemos que poner bastante atención porque se está hablando de los indicadores, se está mejorando esto, aquello, pero tenemos que concentrarnos en esa gran política pública que va a ser el gran salto al desarrollo de la República Dominicana, la educación. Miren, aprovechando su conocimiento en derechos constitucionales, precisamente el presidente ha puesto entre todas las reformas que quiere encaminar, aunque por lo menos tienen en agenda, ha puesto como prioridad la reforma constitucional. La reforma constitucional tiene cuatro puntos. Yo le pregunto a usted, ¿es objetiva, es adecuada, esa reforma constitucional, como quiere el presidente, o no es el momento, como dice, por ejemplo, la oposición y varios juristas? La oposición se olvidó, comienzo por lo último, de que cuando fueron a poder no hicieron lo propio que tenían que hacer porque incluir al Ministerio Público para levantar la mano, para seleccionar a los jueces de las altas cortes, a nosotros yo particularmente encuentro que no debe ser. Entonces, yo estoy de acuerdo que al Consejo Nacional de la Magistratura hay que sacar al Procurador General de la República. También se habla del presidente quiere romper la tradición política instrumentalista de que las reformas solamente se hacen para el tema político que es la reelección. Quiere romper eso. Quiere buscar candados para que la Constitución no sea reformada de una forma traje a la medida para que ostenta el poder. Pero tenemos que, vuelvo y de nuevo, la educación porque el tema de las leyes y la reforma constitucional solo se logra superar con un pueblo educado y con unos políticos que sepan cuál es su papel porque queremos la independencia del Ministerio Público pero en estos momentos con el mismo sistema de designación hemos logrado la independencia funcional del Ministerio Público porque hay dos tipos de independencia. La independencia orgánica, una organización, una norma, un cumplimiento, un determinado comportamiento que tienen que tener los miembros del Ministerio Público. Pero la funcional es a la hora de yo acusar. Tengo pruebas, no tengo pruebas, aplico el principio de oportunidad, desestimo la acusación. Entonces, solamente se logra, se logra la independencia en cualquier instancia cuando logramos el respeto a las leyes, la separación de poderes, la educación ciudadana. Entonces, por más esfuerzos del presidente, porque nosotros creemos que las leyes son las que resuelven los problemas de este país. Sí tenemos una ley, pero por ejemplo, yo te puedo decir que el Código Procesal Penal, con los años que tiene, ahí hay instituciones que están pendientes de creación. Entonces, lo que tenemos que lograr es respeto a la ley. Eso que se llama Estado de Derecho. Y solamente se logra con autoridades que respeten la ley y ciudadanos que tengan confianza en esas autoridades que están haciendo lo propio. A esas lagunas, se le llamaría yo, ¿se puede atribuir el resultado hoy del caso de Brecht cuando usted menciona la acusación, tengo pruebas, no tengo pruebas, pasó anterior esto con el Ministerio Público? El caso de Brecht nos trae un mal sabor. ¿Cuál es la conclusión del caso de Brecht y la lección aprendida? Que en los Estados Unidos, Odebrecht reconoció que pagó actos de soborno en la República Dominicana. Por ahí comenzó, ese fue el punto de partida. Pero en la República Dominicana, el sistema de justicia, y cuando te hablo del sistema de justicia, te hablo Ministerio Público, te hablo jueces, no es capaz de identificar a quienes Odebrecht pagó actos de soborno. Esto va a tener consecuencias porque no queremos que se condenen a inocentes y sin medios de pruebas tampoco. Pero esto va a traer consecuencias hacia afuera porque el índice de percepción de la corrupción que año tras año se hace esa evaluación, trae consigo que la República Dominicana y su sistema de justicia no es capaz de buscar, identificar y acusar a los verdaderos responsables de los delitos de cuello blanco. Mire, y las actuales, yo tengo la percepción, quizás estoy equivocado, pero yo tengo la percepción de que los actuales expedientes vienen con la misma falencia del caso Odebrecht. Porque, por ejemplo, el caso Medusa, en el que está involucrado un ex alto funcionario del gobierno lo sacaron de ahí. Y además no se han mencionado ningunos de los empresarios que estaban involucrados en este caso. Entonces, a mí me parece que también en la actual gestión hay una especie de justicia selectiva. El mal sabor en la historia de los casos de corrupción en la República Dominicana, te reitero, es que el sistema no es capaz de castigar a los verdaderos responsables. Y te reitero, no queremos que se condenen a personas sin medios de prueba porque eso me da seguridad jurídica a nosotros tres que estamos sentados aquí. Pero se puede ver las investigaciones que ha hecho Participación Ciudadana. Por ejemplo, hay un libro que se llama Crimen sin Castigo, donde la corrupción, y no solamente en la República Dominicana, es en América Latina. El sistema de justicia no puede identificar, no puede identificar, juzgar y condenar a los responsables. Siempre se busca un bajadero. Esa sentencia de 190 páginas para leer, hay que leerla. Porque en el mismo caso de Odebrecht, porque hay casos que cuestionan el sistema y como que hacen un temblor de tierra a la sociedad. Ese mismo caso, en la instrucción, hay una frase y es que la corrupción es un crimen de lesa humanidad. Hay una expresión célebre. Hay una situación que también dividió el tema de la acusación privilegiada que se hace a los funcionarios públicos. Ya eso se delimitó. Pero la conclusión y el mal sabor en estos momentos es que el sistema de justicia es incapaz de identificar a los responsables. Que aquí en la República Dominicana, sea Edmundo o sea Belkis o sea Rosalía, es incapaz de castigar a los responsables y lamentablemente ese caso se instruyó en la gestión de un pasado Procurador General de la República. Pero ¿y cuándo podemos ver saneado el sistema? Eso es el cuestionamiento que tenemos que hacer como sociedad y como sistema de justicia porque los responsables deben ser castigados. Porque a Juancito Trucupé sí lo castigan y lo mandan a la cárcel y pasa muchísimo trabajo. Y de hecho vamos a hablar de la reforma del sistema penitenciario que no se necesita, reforma constitucional para fortalecer ese sistema. Sin embargo, ¿qué está pasando? Entonces hay, como volvemos al inicio de la entrevista, hay situaciones que tenemos que revisarnos. Y uno de los temas pendientes que tiene esta administración y la futura es el sistema penitenciario de la República Dominicana. ¿Y por qué entonces nadie habla de ello? ¿No se habla de esa reforma para que cambie el sistema penitenciario de la República Dominicana? Cada vez son más graves las revelaciones que salen desde el sistema. Claro, porque debe haber interés. Y les reitero, no se necesita reforma constitucional porque la propia constitución, y te estoy hablando del 2010, dice que a través de una ley se puede hacer ese cambio. Uno. Y segundo, creo que es necesaria la creación del Ministerio de Justicia. Sacar, extraer el sistema penitenciario del Ministerio Público ahora que estamos hablando de reforma, porque parte del presupuesto del Ministerio Público se ve en el sistema penitenciario precario, pero se va. Entonces en el Ministerio de Justicia es que debe estar el sistema penitenciario. Estamos esperando esos cambios porque ya tenemos como año y medio hablando de la creación del Ministerio de Justicia. Pero no es un asunto de visión de Estado. Porque, bueno, el presupuesto del Ministerio Público siempre es siguo. No, entonces no da para que haya una, por ejemplo, administración carcelaria. Por ejemplo, hubo críticas por el tema de la terminación de la cárcel de las parras. Entonces, ¿cuál es la verdadera...? Porque en un partido, en un país democrático y capitalista, el presupuesto define cuál es la intención de un gobierno. ¿A dónde van las partidas? ¿Dónde se prioriza? Y uno no ve que el sector justicia tiene un presupuesto adecuado para administrar adecuadamente justicia. Ciertamente, los presupuestos que nuestros legisladores leyes han aprobado es porcentaje. Si tú tomas todos los porcentajes con el tema del presupuesto, te da más del 100%. Sí, así es. Pero entiendo, y yo una de las situaciones que yo he reflexionado con respecto a la magistrada procuradora Miriam Germán, es que qué ha pasado con el sistema penitenciario. En el sentido de que ella es una mujer muy humana, defensora de los derechos y bajo su sombrilla está el sistema. Debió de ser más proactiva en el sentido de ir al Ejecutivo con las fuerzas necesarias, legislativas, para lograr la humanización del sistema penitenciario porque son situaciones muy infrahumanas que tenemos todavía que en estos tiempos no debiera de pasar. Y cada día estamos más metiendo gente a las cárceles. Cada día estamos persiguiendo, cada día. Entonces, una de las cuestiones importantes es la rehabilitación de esas personas que tú tienes ahí adentro, luego de que son condenadas. Y entonces, insertarla a la sociedad. Y eso es parte también de la política pública de seguridad ciudadana. Mire, yo no quiero dejar de tocar el tema UAS. Me interesa bastante. Pero breve, la propuesta en lo que tiene que ver con la reforma constitucional a la reducción de legisladores. ¿Qué le parece? Me parece correcto. Yo creo que él, particularmente pienso que la propuesta que hizo el presidente, que es histórico, que un presidente proponga reforma constitucional debió de ser menos. O sea, es decir, reducir debió de dejarnos con menos diputados. Ahora, aumentó las minorías porque los diputados nacionales de cinco aumenta a 20. Si vamos a reducir por uno, ¿por qué vamos a aumentar por otro? Yo considero que la representación tiene que ser más activa. La representación, ahora que los actuales diputados dicen que estamos afectando la representación. La representación, no solamente en la demarcación territorial que ellos representan, sino también en su trabajo de las leyes pendientes que tenemos por aprobar. Por ejemplo, necesitamos las leyes de iniciativa participativa de la ciudadanía como el referéndum. Necesitamos eso urgente. Ahora se está hablando de una consulta, pero ¿cómo la vamos a consultar si no tenemos una ley? Y necesitamos leyes como la creación del Servicio Nacional de los Derechos de las Víctimas. Necesitamos eso. Las víctimas necesitan ser representadas, ser asistidas. En estos momentos, las víctimas están huérfanas, las víctimas del delito están huérfanas, necesitan representación legal. Sin embargo, eso no lo tenemos y la Constitución del 2010 lo manda. Entonces, necesitamos una representación real de lo que las mismas leyes que ellos aprueban, que delegan a redacción de otras leyes como la Reforma Constitucional del 2010 y que están pendientes. Compañero, vámonos para la UAS, que me interesa. ¿Cómo está la UAS en estos momentos? La UAS que siempre hay un tema con el presupuesto y demás, y los servicios. ¿Está bien viento en popa? Bueno, la UAS es una institución, una universidad nacional. Tiene una cobertura en todas las provincias y tiene puertas abiertas. El que quiere ingresar a la educación superior con las carreras que ofrecemos puede entrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo sin ningún tipo de límites o discriminación. Aquí eso es una cuestión importante que tiene la República Dominicana. En este país, el que quiere estudiar puede hacerlo. Nosotros tenemos aproximadamente unos 165 mil estudiantes activos en nuestras aulas y somos los que más aportamos a la seguridad ciudadana. Imagínate que esos muchachos estén en las calles. Los tenemos sentados en las aulas estudiando. Los servicios son buenos porque nosotros tenemos un comedor gratuito, cena y almuerzo totalmente gratuito los días de clases. Tenemos eso, eso es un servicio excelente. Y eso es gracias a nuestro rector Edith Ruiz Beltrán y la colaboración del presidente Luis Sabinader que apoya de una forma, vamos a decir, incondicional a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Precisamente el lunes iniciamos docencia. Ya usted sabe, hay movimiento en la ciudad y en las provincias. Estamos en un proceso importante, estamos en la revisión de nuestro estatuto orgánico, estamos revisándonos a lo interno y actualizando nuestra normativa a la constitución y a los nuevos tiempos. Miren, pero el mundo está cambiando y en consecuencia uno entiende que hay necesidad de reinventar las carreras y también de crear nuevas carreras que está pidiendo la modernidad y está pidiendo la globalización. Incluso cada carrera tiene que, digamos que, evolucionar de cara al presente y al futuro. Yo le pregunto, ¿qué está haciendo la UAS para responder a esas necesidades de mercado nacional e internacional? La UAS está revisando sus programas, estamos también en el rediseño curricular, pero déjame decirte algo, la UAS de hoy ofrece las carreras que necesita el país y necesitamos que se inscriban, por ejemplo, a la licenciatura en biología. Nosotros tenemos licenciatura en física, en matemática, eso que ahora se está ofreciendo la modernidad, las carreras STEM, ciencias, matemáticas, tenemos informática. Somos la única universidad que tiene la Facultad de Arte porque necesitamos las humanidades para el ser humano y nosotros tenemos todo eso. Invitamos a que estudien ciencias políticas, tenemos turismo, la UAS tiene carreras y necesitamos que los que quieran estudiar ingresen a esas carreras que no la ofrece ninguna otra universidad. Entonces, es importante preservar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos maestrías, tenemos doctorados, la UAS lo tiene todo para el que quiera estudiar en este país. Gracias, doctora. A sus órdenes. Estamos allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y esperamos seguir contando con el apoyo del pueblo dominicano que ama la UAS, patrimonio del mundo y nuestro también. Gracias, gracias a la doctora Rosalía Sosa Pérez, a ustedes por haber estado también acompañándonos en esta jornada y el compromiso de siempre, Diálogo Urgente, EN Televisión. Feliz resto del día. ¡Gracias!